Jete de la mañana con treinta y ocho minutos, televidentes, amigos, muy buenos días, bienvenidos a la segunda emisión de su noticiero de la comunidad de veinticuatro horas. Hoy empezamos esta nueva jornada de noticias, solidarizándonos con la familia, amigos, y seguidores de Efraín Ruález, que cobardemente fue asesinado ayer al estilo sicariato. El país entero está consternado ante este hecho que repudiamos y rechazamos. Helen. ¿Qué tal Lisa? Amigos, televidentes, buenos días. Un fuerte abrazo para todos. También nos solidarizamos con la familia de Efraín y exigimos justicia a las autoridades en este y en todos los casos donde se le ha arrebatado la vida a personas inocentes de esta manera cobarde. Hay algunos avances en la investigación que lleva a cabo la policía, así que en breve les actualizaremos la información de lo que se va conociendo de este crimen que hoy enluta al país. Ahora vamos a saludar con nuestras compañeras que ya están desplegadas por algunos puntos de la capital para conocer los problemas que afectan a los vecinos. Fer, iniciamos contigo. Buenos días, ¿dónde estás? Isa, Helen, Andy, amigos televidentes, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en la estación del recreo donde se realizan operativos para evitar aglomeraciones dentro de estas estaciones. No solo se lo están realizando aquí, sino también, por ejemplo, en el sector de quitumbe y en el playón de la marín, otra de las zonas que se han registrado como conflictivas. En un ratito más estaremos conversando con las autoridades, pero como vemos en este momento hay bastantes personas, hay bastante afluencia de ciudadanos para dirigirse a diferentes partes de la ciudad. En un ratito más nos conectamos. Muy buenos días. Perfecto. Nos quedamos pendientes. Vamos ahora a saludar con Angie, quien nos acompaña en este jueves. Hola, Angie, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras? Hola Isa, Helen, Fer, amigos televidentes, muy buenos días. Estamos en el centro de matriculación vehicular bicentenario porque a partir de este lunes se reanuda el proceso de revisión técnica vehicular que estaba suspendido a propósito de la pandemia. Si usted quiere saber cómo tiene que realizar este proceso, pues no se no se despegue de su pantalla porque más adelante le vamos a dar todos los detalles. Gracias Angie, en unos minutos estaremos contigo también para conocer detalles de esta información. Ahora iniciamos aquí con las noticias. Y como ya les decíamos, Efraín Ruález fue asesinado la mañana de ayer al estilo sicariato en Guayaquil. Cámaras de seguridad captaron el lugar donde ocurrió este crimen. Hay conmoción y consternación. Las autoridades están investigando. Estas imágenes pertenecen a una de las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el crimen. El vehículo de Efraín Ruález circulaba con rumbo a la avenida Juan Tanca Marengo en el norte de Guayaquil, pero metros antes fue alcanzado por este vitaro oscuro. Ya a la misma altura, ambos vehículos se observa que desde la ventana posterior sale un disparo. Ruález intenta cambiar de carril y baja la velocidad. Continúa unos metros más adelante, pero ocurre otro disparo que finalmente lo hace detener. Según las primeras investigaciones, una vez que el vehículo fue interceptado, recorrió al menos ochocientos metros antes de detenerse. Quienes se encontraban cerca intentaron socorrer a la víctima, pero incluso cuando llegó la ambulancia ya no tenía signos vitales. De inmediato la policía tomó procedimiento y cercó el lugar. Se identificaron tres impactos por el costado izquierdo del vehículo del lado del conductor y un disparo desde el lado derecho, por lo que no se descarta que una motocicleta haya también participado en el hecho. Hasta el momento está identificado, estamos con un vehículo, pero también nos llama mucho la sorpresa que dentro de la investigación en lateral derecho también tenemos otro impacto de bala. Son indicios que la Policía Nacional en este momento está levantando. La policía realizó un barrido en varias cuadras para encontrar evidencias que puedan sumarse a las investigaciones. En el sitio hay al menos cinco cámaras de seguridad que pueden dar mayor información sobre los responsables de este crimen. Nosotros podemos observar que en el interior del vehículo se encuentran todas las pertenencias del del señor. También se encontró el celular, entonces yo diría que el tema del robo se descartaría. Antes de las diez de la mañana el cuerpo de Efraín Ruales fue levantado por criminalística en medio de la conmoción de sus familiares y amigos. ¿Qué persona o personas pudieron haberlo seguido para revisar conjuntamente con policía el interior del vehículo, tal vez recabar información de los teléfonos, etcétera? El hermano de la víctima se dirigió a la fiscalía para poner la denuncia. La policía investiga las amenazas que habría recibido Ruales meses atrás. Están manejando varias hipótesis, entre ellas hay versiones de familiares, de compañeros que este el señor había recibido en su momento varias varias amenazas. Una de ellas la denunció públicamente Ruales en su red social. Es que aparece justo día después de que recibo una llamada diciéndome que tenga cuidado con los mensajes que enviaba los domingos cuando me refería a la corrupción. Por su parte la fiscalía aclaró que la información difundida respecto a una supuesta versión que debía rendir Ruales la tarde de este miércoles es falsa. El presentador no había sido convocado para ninguna diligencia. Esto mientras equipos especiales de la policía investigan el caso. Johanna Ramos, veinticuatro horas. Las autoridades informaron que hay tres sospechosos en el caso del asesinato del presentador de televisión, Efraín Ruales. Se conformó un equipo especial de investigadores. Fue el ministro de gobierno Patricio Pazmiño quien dio a conocer detalles sobre el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. Aseguró que se conformó un equipo especial de investigadores para darle seguimiento a este crimen. Se han realizado por parte de este grupo especial que se ha conformado diferentes dirigencias investigativas y quiero decirles a ustedes que al menos ahora existe por lo menos cinco indicios que se están digamos siguiendo y les voy a pedir que no me pidan que me pronuncie sobre estos indicios porque en realidad no los puedo mencionar porque el mencionarlo sería entorpecer este momento las investigaciones. Pazmiño informó que se realizaron varios allanamientos durante este miércoles en Guayaquil. Hasta el momento no hay detenidos pero sí sospechosos. Se han ejecutado dos allanamientos acá en la ciudad de Guayaquil. Producto de esos allanamientos están están digamos este este momento tres sospechosos tomándoles versiones y algunas cosas yo no puedo hablar detenidos porque ese no es el caso. Además enfatizó que Ruales no estaba convocado a ninguna diligencia. No estaba el día de hoy convocado a rendir ninguna versión en la en la fiscalía. Él no hacía parte hasta lo que conocemos ahora de ninguna investigación en torno a los casos de corrupción que se denunciaron con los con los con los hospitales. Asimismo afirmó que continuarán las investigaciones sobre este caso que ha generado conmoción nacional. María de los Ángeles Rondón, veinticuatro horas. El vehículo que presuntamente habría sido utilizado por los asesinos de Efraín Ruález fue encontrado totalmente quemado en el suburbio de Guayaquil. Al auto le cambiaron la placa y tiene las mismas características del carro que aparece en los videos de seguridad. Cerca las veintiún horas de este miércoles desconocidos dejaron abandonado el vehículo en las calles veinticinco y la G suburbio de la ciudad. Moradores del sector alertaron a las autoridades que sujetos desconocidos se bajaron y lo empezaron aparentemente a quemar. Dican que en una motocicleta se retiró una persona que estacionó el vehículo, prendió fuego e inmediatamente abandonó el lugar. Según las primeras investigaciones se trataría del vehículo Chevrolet Vitara, el mismo automotor en el que se habrían movilizado los asesinos del presentador de televisión Efraín Ruález. Continuamos desarrollando nuestro proceso de investigación, el mismo que bajo un concepto de interoperabilidad. El ministro de gobierno Patricio Pazmiño comunicó en su cuenta de Twitter que la Policía Nacional localizó en el sur de la ciudad. Un vehículo sospechoso de haber participado en el asesinato de Efraín Ruález está incinerado en su interior, indica el comunicado. El servicio investigativo de la Policía Nacional adelanta las acciones conjuntamente con Fiscalía para poder identificar a las personas que participaron de este hecho. El automotor es de similares características al que aparece en videos de seguridad, captado en el momento que fue asesinado Ruález, tiene guardafangos color plateado y es de color azul. El carro encontrado incinerado tiene placas MCS 509, mientras que en las grabaciones se ve el mismo vehículo con placa GLY 903, coincidencialmente los dos automotores tienen la misma ubicación de la lona del cubre llantas trasero. Estamos haciendo las investigaciones respectivas, pero por el momento la placa de ese vehículo no le corresponde al asignado, es decir, al vehículo que se encontró aquí. Agentes especializados de criminalística levantaron huellas y otros indicios. Lo típico, tratar de eliminar este cualquier huellas, indicios que puedan llegar a los presuntos autores de este hecho. Remolcaron el automotor incinerado y lo trasladaron a los patios de la policía judicial, como parte de las investigaciones que se sigue sobre la muerte de Efraín Ruález. Paul Tutibe en 24 horas. Solo en Guayaquil, en lo que va de 2021, se han registrado 48 muertes violentas. A escala nacional se evidencia una ola de crímenes que mantienen su sobra a la población. Según parámetros de la Oficina de Naciones Unidas sobre droga y crimen organizado, Ecuador tiene una de las tasas más altas de muertes violentas de América. El asesinato del actor y presentador de televisión Efraín Ruález, de apenas 36 años de edad, forma parte de una lista de 48 muertes violentas que se han registrado en Guayaquil desde el inicio del año. Es decir, son casi dos decesos de tipo sicariato diarios. Solo en el distrito sur y esteros que tienen los números más altos van más de 10 casos. A nivel nacional, la cifra en lo que va de 2021 llega a 97 muertes. Sucumbidos, El Oro y Guaya son las provincias con más decesos violentos según su número de habitantes. Y es que de acuerdo con un reporte emitido por la Oficina de las Naciones Unidas sobre drogas y crimen organizado, el primer termómetro que mide el grado de inseguridad de un país, es la tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes. En Ecuador, a diciembre de 2020, la tasa ya había superado los siete puntos, siendo el estándar mundial de referencia de apenas 5,7 puntos por cada 100 mil habitantes. El país vive la mayor ola de muertes violentas de los últimos siete años. Ajustes de cuentas entre bandas, femicidios, balaceras, sicariatos. Octubre y noviembre de 2020 fueron de hecho los meses más trágicos. El Ministerio de Gobierno registró 134 homicidios en octubre y 146 en noviembre. No se había alcanzado un nivel de violencia tan alto desde enero de 2014 cuando se registraron 151 muertes. Solo en Guayaquil las muertes violentas pasaron de 244 en el 2019 a 309 en el 2020. En la zona 8, es decir, incluyendo a Durán y San Borondón, fueron 363. La muerte de Efraín Ruález no es un hecho aislado, es una muestra más del evidente auge de criminalidad que mantiene en su sobra la sociedad. Luisa María Heredia, veinticuatro horas. Seguimos con más. La policía judicial capturó este miércoles a una de las bandas delictivas más buscadas en Quito, organización que se dedicaba al robo de personas en el norte de la ciudad. Después de varias semanas de investigación y de seguirles la pista, gracias a las denuncias de la ciudadanía, este miércoles la policía judicial logró capturar a una de las organizaciones delictivas más buscadas en Quito dedicada al robo de personas. Esa denuncia nació de un video de la comunidad, con ese video identificamos ciertos patrones y obviamente logramos identificar el vehículo, cuál era el que estaba haciendo los actos en el sector norte. Los delincuentes para distraer a las autoridades y cometer sus delitos se movilizaban en estos dos taxis legales, principalmente por el norte de la ciudad. Que efectivamente participan en estos hechos delictivos. Ellos por lo general se dedican al asalto y robo a mano armada, la modalidad de entidades económicas y lógicamente a robo a personas. Los cuatro miembros de esta organización delictiva son de nacionalidad venezolana y ecuatoriana. En su poder se encontraron dos armas de fuego y varias municiones. Con armas de fuego amedrantan a las personas y efectivamente proceden a sustraer a las pertenencias. Las autoridades además identificaron que los cuatro delincuentes cuentan con antecedentes penales por robo y tenencia de armas. Los ciudadanos venezolanos y el ciudadano quevedeño, ellos hace ocho meses atrás conformaron su agrupación como tal y empezaron a buscar y a perfilar personas que manejen y que en su poder tengan taxis. También se localizó en los operativos de control a dos ciudadanos que portaban más de ocho armas de fuego que aparentemente iban a ser comercializadas. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Frente al incremento de actos delictivos, la Policía Nacional intensifica los operativos de control dentro de las estaciones de transporte público. Este miércoles en el primer día de operativos, decomisaron varias armas blancas. Armas blancas, objetos cortopunzantes y sustancias sujetas a fiscalización encontró la Policía Nacional en poder de varios ciudadanos que se movilizaban en las unidades del sistema integrado de la ECOBIAM. Para nosotros es un arma blanca que sirve para asaltar, pero para él dice que es un arma para el trabajo. Entonces nosotros estamos procediendo al decomiso y estamos verificando sus documentos legales al ingreso al país. Desde este miércoles la Policía Nacional frente al incremento de inseguridad en el transporte público empezó a realizar operativos intensificados en las estaciones de buses de la capital. Para evitar que se estén dando actos delictivos tanto en las estaciones como en los buses ya propiamente dicho. El gerente de la empresa de pasajeros de Quito explica que tras varias denuncias presentadas a diario por parte de los usuarios solicitó la intervención de la policía para combatir a la delincuencia antes que se cometan los hechos. Sí, hemos recibido en nuestro tuit unas exigencias de todos los usuarios en el sentido de que hagamos esto y hoy estamos implementándolo. El comandante general del DMQ indica en cambio que durante estos últimos días en los operativos ejecutados en la capital se evidencia un incremento sobre el decomiso de armas blancas y de fuego. Mientras no tengamos una disposición en que se sancione el porte de armas blancas pues lo que tenemos que hacer es decomisar, pero con el decomiso ya evitamos ahí una posible acción que pudiera darse. Pero la delincuencia no es la única problemática que enfrentan las autoridades en las unidades de transporte público. También intentan generar conciencia en la ciudadanía para que respeten el distanciamiento. Este por ejemplo era el panorama en la estación de Lecobía este miércoles por la tarde. Hay algún momento en que por el flujo de usuarios se aglomeran la gente y es entonces cuando nosotros estamos aumentando la frecuencia con la que mandamos unidad. Los operativos no solo se desarrollarán en las estaciones de transporte público sino también dentro de las unidades. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Cien cámaras corporales entregó el municipio de Quito a agentes metropolitanos de control que realizan su trabajo en el centro histórico. Esta entrega es parte de un plan piloto. Se espera hasta fin de año dotar al personal de seguridad con dos mil body cams. Se trata de dispositivos de audio y video que registran en tiempo real el trabajo de agentes metropolitanos de control y que permitirá comunicar emergencias al centro de mando de esta entidad ubicada en la Loma de Puengasí en el sur de Quito. En el momento que se presenta una emergencia la gente tiene la posibilidad de activar la cámara, un SOS, esto levanta un alerta en el cuartel, lo cual hace que el despachador ingrese a la cámara, observe, escuche lo que está sucediendo y pueda despachar recursos adicionales. Fueron un total de cien dispositivos que se entregaron a los efectivos que trabajan en el distrito Manuela Sáenz, es decir, en el centro histórico. Esto para invitar a la ciudadanía a visitar el casco colonial, el centro histórico más grande y mejor conservado de Latinoamérica. Estas importantes instalaciones hará que eliminemos esa sensación de inseguridad. El secretario de seguridad, César Díaz, informó que estas cámaras que soportan agua y polvo servirán para proteger a los agentes. Como también para transparentar más los procesos de notificación a fin de evitar que en medio de esto exista actos de corrupción. Ellos afirman que esto ayudará para acceder a lugares que no pueden ingresar con cámaras grandes. Facilitan y garantizan la labor de la gente de control metropolitano en Quito. Estas cámaras que son parte de un plan piloto funcionan mediante conexión wifi o redes celulares. Se espera que hasta fin de año se entreguen a los agentes dos mil dispositivos. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. La unidad educativa Pedro Carbo de Guaranda en Bolívar está en pésimas condiciones. Representantes de ese plantel educativo llegaron hasta Quito para pedir una solución al Ministerio de Educación ya que este problema no es nuevo. Parece que un terremoto pasó por el colegio Pedro Carbo de Guaranda en Bolívar y arrojó todo lo que estaba a su paso. Lo cierto es que estas imágenes solo muestran el deterioro que ha tenido esta unidad educativa durante ya varios años por la falta de una repotenciación. En los años anteriores la unidad educativa contaba con aproximado de ochocientos estudiantes, luego con la fusión obviamente doblegó, hoy estamos con dos mil quinientos ochenta y nueve estudiantes donde prácticamente ya la infraestructura ya tiende a colapsar ya el mismo hecho de que no fue diseñado la unidad educativa para abarcar esta cantidad de estudiantes. Es por esta razón que una comisión de la institución llegó a Quito al Ministerio de Educación para exigir una respuesta ya que en dos mil dieciocho se ofreció realizar una consultoría para empezar los arreglos. No se ha puesto ni siquiera un granito de arena ni una piedra para que obviamente la institución pueda funcionar como adecuadamente se lo merece por su su historia. Entre esta comisión estuvo el presidente del comité de padres de familia quien dice que es inaceptable que pese a la condición en la que se encuentra ese plantel no se haya tomado medidas inmediatas. Realmente las condiciones económicas que que vivimos no está para nosotros seguir apoyando como padres en cuestiones de mantenimiento de baterías sanitarios, cableados eléctricos, el techo que muchas veces se cae. Desde la entidad gubernamental informaron que tras realizarse la consultoría hubo observaciones por parte de la entidad financiera que respaldaba el proyecto y que debido a la pandemia hubo retrasos ya que los fondos se destinaron a la emergencia pero que este año se reanudarán. Estamos ya trazando y hemos de hecho definido una hoja de ruta con diferentes fechas para revisar las mejoras que se pueden dar dentro de la consultoría y que ésta finalmente se puedan implementar. Los padres de familia y autoridades esperan que la unidad educativa tenga una nueva cara para cuando los estudiantes puedan regresar a las aulas. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Siete de la mañana con cincuenta y ocho minutos. Momento de llamar a la huincha de tele Amazonas. Hoy únicamente pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en dígitos pares dos cuatro seis ocho y cero. Así es amigos no se olviden que la restricción es desde las cuatro de la mañana hasta las veintitrés horas y que luego desde las veintitrés horas hasta las cuatro de la mañana ningún vehículo puede circular en la capital. Las autoridades aseguraron que todas estas medidas buscan que se frene la cifra de contagios que en la capital cada día va en aumento y que también tiene al desborde. Ocho de la mañana con cinco minutos. Tenemos más noticias para ustedes. El proceso de vacunación contra el covid diecinueve avanza en el país sin que se conozca con exactitud cuántas dosis han sido colocadas ni cuántas llegarán la próxima semana. Según la última información proporcionada por el ministerio hasta este lunes se habrían aplicado ya alrededor de dos mil vacunas. Alrededor de dos mil personas han recibido la vacuna contra el covid diecinueve en Ecuador decía el ministro de salud este lunes. Esa fue la última información sobre cuántas dosis han sido aplicadas de las ocho mil que son parte de la fase cero. La entidad no ha actualizado la cifra pese a que el proceso de vacunación continúa. Este martes la aplicación de la dosis se dio en Inbabura y Carchi sin revelar tampoco cuántas vacunas se iban a colocar. Desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sí compartieron información actualizada. Hasta este martes se habían colocado setecientas veintiséis vacunas en los puntos de vacunación de los hospitales del IES. Doscientas noventa y cuatro se aplicaron en el hospital Carlos Andrade Marine. En el José Carrasco ciento sesenta y dos. En Manta ochenta y cuatro. En Puerto Viejo veinticuatro. En Chone doce. En Esmeraldas doce. En Ibarra sesenta. Y en el hospital del IES de los Ceibos setenta y ocho vacunas. En este último hospital que hizo las veces de centro de vacunación. Vacunaron a médicos de otros hospitales del IES de Guayaquil. Incluyendo a los médicos del hospital Teodroma al Donado Carbo. Donde solo se aplicaron las vacunas a tres personas. Eso pese a ser uno de los hospitales más grandes del IES. El procedimiento nosotros recibimos informando lo vamos coordinando más o menos con cuarenta y ocho horas de cuarenta y ocho veinticuatro horas de anticipación con el Ministerio de Salud Pública. En este caso el ministerio no es que nos pasa todo un listado sino que una vez que ellos van evacuando cada una de las de la administración de las dosis ellos nos van informando y revisamos las listas y cuáles son los vías que finalmente nos entregan. Nosotros no tenemos todo el plan el plan de vacunación completo de cuánto nos cuántas vacunas nos van a asignar en esta fase cero. Desde el Ministerio de Salud Pública tampoco nos han proporcionado información sobre cuántas vacunas van a llegar en las próximas semanas ni cuándo. En la página web del ministerio consta el listado de las instituciones que están dentro del plan de vacunación. Son noventa y seis puntos en total. Catorce son centros gerontológicos, ochenta y un hospitales. Y también está la planta central del Ministerio de Salud Pública. No consta el geriátrico de los valles. En esta etapa cero se espera vacunar a cuarenta y tres mil personas, por lo que llegarán ochenta y seis mil dosis. Todo esto avanza sin mayores detalles sobre la planificación. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Varios hospitales de Quito sobrepasaron ya su capacidad por pacientes contagiados de coronavirus. A diario decenas de familias llegan hasta los centros para saber sobre la situación de los pacientes. Esta escena de pacientes que llegan con problemas respiratorios hasta la unidad de emergencia del Hospital General San Francisco en Carcelene, se ha vuelto frecuente en estas últimas semanas. Jorge, por ejemplo, quien ya dio positivo para COVID diecinueve, llegó a hacerse atender este miércoles debido a complicaciones en su salud. Tomar de cabeza, respiración, que es la principal, la saturación del oxígeno, a veces no llega a los niveles, porque una cosa es con esto y otra cosa es sin esto. En el mismo hospital encontramos en cambio a la señora Rocío, quien llegó hasta el centro, para averiguar por el estado de salud de su esposo, quien se contagió de COVID diecinueve. No puede verle. No, no, no hay como. ¿Desde hace cuánto? Ya está siete días aquí. ¿Pero sabe cuál es la situación de él? ¿Ha podido hablar? Claro, no, con él no, pero le salen a dar el informe. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Me dicen que está estable. Situación similar vive la familia de don José Centeno, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en el hospital Carlos Andrade Marín, por coronavirus. Nosotros no sabemos cómo estar desde el día miércoles que entró hoy día ocho días y no sabemos nada en qué, cómo se encuentra. ¿No les dan respuesta? No, no nos dan ninguna respuesta, señor. Doña Narcís, en cambio, quien llegó desde Guaranda a ver a su familiar que ingresó por COVID diecinueve, después de doce días de no saber nada, se llevó la peor noticia. A los médicos mismos les llama diciendo que ya su familiar ha muerto. Y esta es la situación que se vive actualmente en los hospitales de la capital. El director de las áreas críticas del San Francisco señala que durante estos últimos días, la atención a pacientes con problemas respiratorios se duplicó. De veintidós pacientes, que fue mi tope máximo hasta el mes de diciembre, se incrementó paulatinamente hasta tener ahora cuarenta y cinco pacientes. Pero más allá de esa situación, el problema es que los pacientes vienen agudamente críticos. Y eso nos conlleva a nosotros problemas terribles en la parte de manejo profesional. Y es compleja porque a pesar de que el hospital habilitó otra área de atención a pacientes con covid diecinueve, el centro sobrepasó su capacidad. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con diez minutos. Seguimos con más. Diferentes entidades municipales se unen para realizar operativos y así evitar aglomeraciones en las estaciones de transporte. Fernanda Ceballos se encuentra en la estación de recreo para contarnos más detalles al respecto. Fer, coméntanos por favor, en qué punto de la ciudad estás específicamente. Compañeras, amigos, televidentes, nuevamente muy buenos días y estos operativos se están realizando en diferentes partes de la ciudad, como por ejemplo, en la estación de Labrador, en Quitumbe, en el playón de la Marín, y aquí en la estación del recreo en el sur de la capital. Como vemos a esta hora, hay decenas de personas que se acercan a esta estación para dirigirse hacia diferentes puntos de la ciudad, a sus trabajos especialmente. ¿Qué es lo que se busca con estos operativos? Evitar las aglomeraciones, que se respete la distancia entre una y otra persona para evitar así los contagios. Estos operativos se realizan ya que en los últimos días se ha visto aglomeraciones en diferentes estaciones. Necesitamos la colaboración de la ciudadanía para evitar más contagios. Sí, la prioridad en este momento por parte de las autoridades municipales es precautelar la seguridad física, la salud y la vida de los ciudadanos de Quito. Nosotros, de acuerdo a los incidentes reportados por el observatorio metropolitano, una de las principales causas de contagio son las terminales en donde la ciudadanía no está observando el distanciamiento y ninguna medida de bioseguridad. Hay correteos que también vemos, se bajan de una unidad, se suben a otras, entonces, ¿todos los días va a haber presencia de diferentes entidades aquí en estas estaciones? Sí, como lo he dicho, estamos desplegados, miramos a la gente y que tristemente no es bien apreciada las actividades que nosotros realizamos, existen agresiones verbales en donde le molesta a los ciudadanos. Estamos nosotros conscientes de que necesitan trasladarse demasiado rápido, pero lo que exigimos es medidas de seguridad. ¿Es un operativo disuasivo? Operativos disuasivos en donde también nosotros estamos viendo que la ciudadanía observe el correcto uso de la mascarilla. Listo, muchísimas gracias. Justamente vamos a conversar rapidísimo con uno de los pasajeros. Cuéntenos un poquito cómo ha visto las medidas de bioseguridad dentro de las unidades, se respeta el distanciamiento, el uso de mascarilla. El distanciamiento para nada, porque venimos más que todo del sur, mucha gente. Aquí en el Trolles un poquito mejor la, la, el distanciamiento. Listo, muchísimas gracias. Pero también por este lado estamos con un representante de la empresa de pasajeros para que nos cuente más detalles sobre estos operativos. Recordemos que a diario son doscientas mil personas que utilizan el transporte como Trollebus, ECOVIA, entre otros. Estos operativos, como ya nos mencionaba el secretario, son constantes. Se busca precautelar la seguridad de la ciudadanía, pero se necesita también el apoyo de ellos. Por supuesto, estos operativos son recurrentes con diversas instituciones. En el día de hoy nos acompaña la Secretaría de Seguridad con sus instituciones adscritas y los hacemos constantemente en los diferentes espacios. El objetivo es llegar a posicionar el mensaje en la ciudadanía de que es corresponsabilidad de todos mantener nuestras condiciones de seguridad y de salud. Nosotros hemos recorrido la ciudad en los últimos días y hemos visto que uno de los problemas principales se registra en el playón de la Marín. ¿Qué se está realizando ahí? En el playón de la Marín confluyen varios circuitos que desde el norte y desde el sur y también una integración con transporte intraprovincial digamos con el cantón Rumiñahui. Lo que estamos haciendo es modificando y lo hemos hecho ya desde días atrás modificando la planificación operacional para tener más flota de retorno y reducir los intervalos de espera. Listo, muchísimas gracias y escuchamos compañeras, amigos, televidentes, cuál es la situación a esta hora en la estación del recreo en el sur de la capital. Las unidades a esta estación están llegando cada dos minutos, así es por eso que por esa razón es que hay movimiento rápido aquí en esta estación, lo que no pasa en la estación del playón que es lo que habíamos visto en días pasados. Regresamos con ustedes con más información, muy buenos días. Buen día también para ti Fer, muchísimas gracias por la información, ya escucharon amigos, aquellos que son usuarios del transporte público, se realizan todos esos operativos para que la ciudadanía cumpla. Ahora les contamos que este lunes inicia el proceso de revisión vehicular en el distrito metropolitano de Quito. Nuestra compañera Angie Torres se trasladó hasta el centro de matriculación bicentenario para contarnos los detalles. Angie, adelante. Gracias, Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros estamos en el centro de revisión, centro de matriculación, perdón, vehicular bicentenario, porque como tú lo decías, desde este lunes, son seis los centros de revisión técnica vehicular en el distrito metropolitano, en los cuales se va a poder retomar el proceso justamente. Recordemos que a propósito de la pandemia, estuvo suspendido por este por el año pasado durante todo el dos mil veinte, y a partir de este lunes se retoma el proceso de revisión técnica vehicular, pero el tema de la matriculación va a ser en línea. Y justamente para conversar sobre esto, estamos con el director de matriculación, él es el señor Sebastián Lazo, para contarnos un poquito más sobre este tema. Sebastián, muy buenos días. Cuéntenos un poquito sobre el tema de matriculación vehicular, estamos en vivo, por favor. Muy buenos días. El proceso de revisión técnica vehicular y matriculación inicia el primero de febrero, en los seis centros que tenemos dispuestos justamente en la ciudad. El proceso de revisión técnica vehicular va a ser de manera presencial, hemos levantado protocolos de bioseguridad en todos los centros de revisión técnica vehicular, que justamente garantizan la salud no solo de los usuarios, de los ciudadanos, sino del personal que está dispuesto en cada centro de revisión técnica. Así es. Vemos en este espacio justamente que se han dispuesto ya las medidas de bioseguridad, como son justamente las cintas que bloquean el paso para la gente. Así como está aquí, lo tenemos en todos los centros de revisión. Todos los centros de revisión están debidamente señalados, cada uno de los centros, y hemos levantado medidas adicionales, porque existe el protocolo justamente de revisión, que es donde el usuario entrega la llave de su vehículo al conductor, al chofer, y vamos a hacer una desinfección previa del vehículo y posterior justamente al proceso de revisión, para garantizar, como les dije, no solo la salud de los ciudadanos, de los usuarios, sino también de lo de las personas que trabajan en cada uno de los centros de revisión. Perfecto. Ahora, una vez que se realiza el proceso de revisión en el centro, ¿cómo va a hacer la gente para hacer el proceso de matriculación desde sus hogares online? El proceso se mantiene a través de nuestra página web, del módulo digital que dispusimos justamente para matriculación, las personas van a acceder al módulo web a través de la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito, llenarán el formulario y el formulario se envía. Nosotros procesamos la información y a través del correo electrónico, que es justamente el medio de comunicación que tenemos con la gente, enviaremos el permiso de circulación, con lo cual ya queda concluido el proceso de revisión técnica vehicular y matriculación. Perfecto. ¿Cómo se coge el turno para el proceso de revisión técnica? A través de la misma página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, acceden, hay un sitio donde dice cita previa, pueden escoger en qué centro de revisión técnica vehicular hacerlo, eso ya depende de cada ciudadano, el día y la hora también, para que puedan acceder a cada centro. ¿Y desde cuándo estás habilitada esta opción? Ya está habilitada desde ayer, la página web y la toma de los turnos justamente, porque iniciamos el día lunes a las siete y media de la mañana. Perfecto. ¿Cómo ha sido entonces la afluencia de la gente? ¿Está funcionando bien la página web? ¿No ha habido una, una, no sé, un acceso abrupto tal vez a la página? No hemos tenido inconvenientes justamente ayer que habilitamos, no tuvimos inconvenientes, no ha habido caída del sistema, ni hemos reportado nada anómalo, se han respetado evidentemente la persona que toma el turno, nadie puede volver a tomarlo en esa hora, no hay en ese centro, y justamente es la limitante que nos permite no solo cumplir con las medidas de bioseguridad en cada centro, porque tenemos restricción de acuerdo a los turnos que hemos asignado, sino también la garantía de que la persona va a estar en el centro en la hora y en el día que ellos han tomado. Perfecto, muchísimas gracias director, le agradecemos mucho. Nos quedamos entonces con las imágenes justamente de el centro de matriculación aquí en el centro bicentenario. Recordar, por favor, que la revisión, usted la hace en el centro de revisión vehicular, pero el proceso de matriculación lo hace en línea desde su casa. Como lo han dicho las autoridades, es sumamente fácil y todas las personas pueden hacerlo. No se olvide que desde desde ayer precisamente ya se está realizando el proceso para que usted tome la cita y desde lunes ya se retoma la revisión vehicular. Con esta información regresamos a estudios. Isabel, tú tienes más de información. Muy buen día. Gracias Angie por darnos esta información de interés de la ciudadanía. Ya lo sabe entonces a realizar estos trámites y evite multas. Seguimos con otros temas. Constructores piden a las autoridades, al municipio, tratar el proyecto de ordenanza para la reactivación de este sector en Quito. En el documento se propone una simplificación de trámites para obtener de manera ágil los permisos y además incentivos para que los constructores puedan invertir en la ciudad. Obtener los permisos de construcción en Quito puede en ciertos casos tardar más de ciento treinta días, cuando en otras ciudades del país estos mismos documentos se los puede obtener en alrededor de quince días. El director ejecutivo de constructores positivos Daniel Elmir explica que esto sin duda es una traba para quienes quieren invertir en construcciones en la ciudad. Lo que buscamos es reducir los tiempos para que se pueda abaratar la vivienda. Todos están de acuerdo en que los trámites se realicen con mayor efectividad y sobre todo evitar que muchos de ellos pasen por el trámite por el trámite ordinario que demora mucho en las aprobaciones. El proyecto de ordenanza para la reactivación del sector de la construcción establece además de incentivos para que por ejemplo quienes desean levantar edificaciones puedan comprar el espacio para aumentar más pisos de los permitidos por un menor costo. Evidentemente ese recargo era era bastante alto y ahorita lo que se está es reformulando con un tiempo determinado para que justamente ese sea el incentivo para que en estos momentos de crisis los constructores pues se decidan a invertir. Nosotros hemos planteado que lo que se debe hacer es un crecimiento ordenado en altura. Se utiliza apenas el treinta por ciento de los servicios básicos instalados en el en el centro urbano consolidado de la ciudad. Mientras tanto estás construyendo en los valles. ¿Qué es lo que sucede con esto? Existe una afectación no para el constructor. Existe una afectación para la ciudad porque el momento en que tú tienes una construcción en los valles tienes que llevar servicios hasta allá y eso es mucho más costoso que empezar a utilizar los servicios que tienes instalados. Estos estímulos generarían incluso a decir de concejales metropolitanos y de constructores positivos más empleos teniendo en cuenta que este sector genera un empleo por cada veinte metros cuadrados de construcción. La construcción es uno de los sectores de la economía nacional que permite mayor circulación de de dinero porque cuando inicias una construcción pues evidentemente alrededor de aquello existen un sinnúmero de actividades que comienzan a funcionar. La idea es abaratar la vivienda para que las personas puedan acceder y a través de esta creación de vivienda lo que más nosotros estamos buscando es que se genere empleo. Este proyecto está en manos del alcalde Jorge Yunda desde el pasado mes de noviembre. Cuenta con un dictamen favorable de la comisión de uso de suelo pero espera aún a que el burgo maestre lo ponga en el orden del día para que el consejo metropolitano lo pueda debatir. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro. A la mañana con treinta y siete minutos, hoy en opción dos mil veintiuno, conversamos con Diana Jaramillo, candidata asambleísta por el distrito centro sur de la provincia de Pichincha. Vamos a mencionar un poco de su perfil, ella es quiteña, tiene treinta y cinco años, y es madre de dos niños, es ingeniera comercial, convención en negocios internacionales, marketing, y ventas, abogada especialista, en contratación pública, administración del estado, y magíster en derecho administrativo. Bienvenida a Diana, revisando su perfil, obviamente no veo que anteriormente usted haya tenido un acercamiento con la política, o haya estado relacionada con la política, cuéntenos primero entonces cómo fue este acercamiento con el movimiento que hoy la padrina, y por qué aceptó postularse. Bueno, en efecto, no he estado antes en la política, y tomé esta decisión por esa indignación que tenemos la ciudadanía de ver tantas cosas que han venido pasando, pero también soy fiel creyente que tenemos que ser gente de acción, y tomar pues decisiones para el beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo llegué acá? Apoyada en el proyecto de Isidro Romero Carbo, obviamente no soy militante del partido Avanza, sin embargo, Isidro Romero con su proyecto político tomaron la decisión que también por la ley electoral nosotros tenemos que estar apadrinados por un partido, así es nuestra ley, y estamos pues con Avanza, que le tengo mucho respeto, estamos trabajando ahora por este partido, y llevando un proyecto político hacia adelante, real, verdadero, y que busca la justicia social. Bueno, entre sus propuestas de campaña, principalmente resalta la de combatir la corrupción. A este su propósito, ¿no le empaña el hecho de que el ex líder de su partido, Ramiro González, esté prófugo y acusado de defraudación tributaria? Sí, mira, yo conocí, como dije, no soy militante, pero yo he conocido un partido político que no tiene personas que estén inmersas en actos de corrupción, la justicia se encargará de juzgar al señor González, sin embargo, pues ahora es un partido totalmente renovado, hace tres años hicieron la expulsión de Ramiro González de manera pública, y yo puedo hablar por lo que veo ahora, un partido renovado con gente que quiere trabajar por el país, y que bueno, ahora hemos coincidido en este proyecto político, que más que partidista, tiene que ser un proyecto político por Ecuador, junto a la visión de nuestro líder Isidro Romero Carbo. Y desde su experiencia o conocimiento en la contratación pública, ¿qué se debe hacer entonces para garantizar que el estado tenga procesos de contratación transparentes? Definitivamente tiene que haber una reforma en la ley de contratación pública, y en el control que ejerce el CERCOP a los mecanismos que están establecidos en la ley de contratación pública, pero la revisión de los contratos de emergencia, los contratos de emergencia se han prestado para muchas cosas, hay mucha discrecionalidad, porque en la ley y reglamento no hay un procedimiento claro, pero no es solo ahí donde existe la corrupción, también en las contrataciones directas que a través de régimen especial están permitidas, y ahí hay que hablar, por ejemplo, las contrataciones directas con empresas públicas, que no solo se hacen con empresas públicas nacionales, sino con extranjeras, y ahí se han visto también muchos millones que han pasado en obras con contrataciones directas que no se han concluido. Ahora, la tarea de fiscalizar pasa, ya sabemos, desapercibida en la Asamblea Nacional, incluso quienes han integrado la Comisión de Fiscalización han estado también involucrados en casos de corrupción, como Daniel Mendoza, Eliseo Azuero, ¿cómo hacer entonces para que esta competencia no sea solo una pantalla, o que funcione únicamente bajo conveniencias políticas? Claro, con mucha razón, la fiscalización tiene que primero hacerse de manera oportuna. Nosotros estamos proponiendo una reforma a la ley legislativa, ¿para qué? Primero, para que se integre un sistema de seguimiento a las leyes. Es la única forma de controlar si las leyes están siendo aplicadas y está siendo efectivas, porque tenemos muchísimas leyes, pero no siempre se cumplen. Y lo segundo, hay que dar una alternativa a la ciudadanía, que así como con un porcentaje la ciudadanía puede hacer iniciativas legislativas, también puedan tener el acceso a hacer iniciativas para iniciar juicios políticos, porque la ciudadanía, pues, mira todo, observa todo, y lo va a hacer de manera oportuna. La abeduría ciudadana es muy importante que se reactive en estos procesos de fiscalización. Perfecto. Ahora, uno de los temas que sin duda más preocupa a los ciudadanos es la inseguridad. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se podría hacer y cuál sería su aporte de ocupar o de llegar a tener una curul en la Asamblea Nacional? Mira, como es noticia pública y quiero solidarizarme con la familia de Efraín Ruales, pero es una persona más, día a día muere gente, tenemos que reformar nuestro sistema de justicia, una ley no va a darte seguridad. Esto es un cambio integral y estructural que tiene que afectarse en varios ejes, pero sí decir que el sistema de justicia tiene que estar fiscalizado. Nosotros estamos proponiendo que el Consejo de la Judicatura haga una un seguimiento al igual. Primero, escoger bien de manera técnica a jueces y fiscales, y de ahí un seguimiento de sus actos. ¿Por qué pasa? Ahora vamos a entrar en un proceso de investigación hablando de esta muerte lamentable específicamente, ¿y qué va a pasar después? Vemos que muchos criminales quedan libres, la policía hace su esfuerzo, la ciudadanía hace su esfuerzo, pero ¿qué pasa ya en las instancias judiciales? Hay que atacar mucho al sistema judicial y velar que se cumpla de manera efectiva la ley. Muchas gracias Diana por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias. 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 Gracias.